¿Qué es la corrupción? Es un reclamo generalizado para curar al país de esta grave enfermedad que es causa principal de otros males. Frente a este flagelo, tenemos que seguir avanzando en acciones desde el ámbito legislativo. Por tal razón propongo que el Senado de la República tenga como facultad la de elegirse como tribunal a la patria. El Senado de la República formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas para perseguir y sancionar actos de corrupción. Todo servidor público, todos, están obligados a responder las recomendaciones que les presenta este tribunal. Cualquier ciudadano, cualquiera de la calle, el obrero, el campesino, cualquiera, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia o queja ante el tribunal respecto de actos o hechos de corrupción. Por ello, lo que se busca es eficientar la función de fiscalización que desde el Congreso se realiza al Gobierno en nombre de sus ciudadanos, para que ejecuten programas, administren recursos y presten servicios a los ciudadanos con mayor honestidad e integridad. ¡Gracias! ¡Gracias!